El metodólogo de alto rendimiento y el comisionado de karate en Cienfuegos realizaron una visita exclusiva a la vivienda del karateka cienfueguero Darian Díaz-Torre para hacer entrega de reconocimiento de mejor karateka del país en 2020, además del diploma de mejor atleta del estilo Chotokan. En 2020 Darian se adjudicó dos perciadas doradas en los eventos que compitió, en la Copa Girando Conde Bacardín y el torneo élite de la primera categoría. También el joven cienfueguero durante los dos últimos años no ha perdido combate alguno y solo le han marcado un punto. De su agradecimiento a este reconocimiento y sus expectativas, el atleta y el comisionado dieron sus valoraciones. Significa mucho ya que este es el marco de un largo periodo de esfuerzo, gracias a la familia, compañeros de equipo, entrenadores tanto de La Habana como de Cienfuegos y yo pienso que gracias a eso y a la disciplina del deporte han salido todos los resultados. Para nosotros es un orgullo que hoy este atleta nos esté representando en torneos internacionales y en torneos nacionales y mucho más siendo acreedor de este mérito que es bien que se lo merece de ser el mejor atleta de Cuba de karate en el 2020. Ahora me estoy preparando con vista al clasificatorio para los centroamericanos del 2022, el cual es un torneo difícil pero no imposible y ahí estamos para darlo todo por Cuba y por Cienfuegos. El joven Cienfuegos durante sus cinco años en el equipo nacional cosecha dos metales de bronce en juegos multideportivos centroamericanos de Colombia y el torneo panamericano de deporte efectuado en Panamá. Desde Cienfuegos para el noticiero social deportivo, Primitivo González.